me siento muy emocionado un programa que disfruto muchísimo estar primero que todo compartir con estos tres grandes coches amigos estrellas y emocionado porque el nivel de talento aquí es brutal de verdad que no me deja de sorprender que han habido tantas ediciones de la voz y cada temporada es como si fuese la primera uno dice de dónde sale tanto talento la vamos a pasar muy bien y qué te puedo decir privilegiado de ser parte de esta aventura nuevamente pues mira he aprendido que uno se tiene que dejar llevar uno trata de tener una especie de plan pero eso siempre se va por la ventana porque uno nunca sabe quién quién te va a elegir muchas veces nos quedamos con las ganas de apretar el botón nosotros también nos ponemos yo me pongo nervioso porque un minuto y medio no no es suficiente para verdaderamente conocer a la voz detrás de la canción yo espero que sea un equipo divertido con mucha con mucho corazón con mucha pasión y que tengan mucha conexión con el público si son voces grandes o voces más calladitas eso no importa yo lo que quiero que tenga esa conexión con la gente